El día que tú y yo nos conocimos Un magnetismo impertinente Tanto amor, tantas ganas de besarnos De vivir todo juntos, nunca separarnos Hicimos demasiados planes, tal vez no fue lo mejor Para ti el compromiso no tiene valor Dijiste esto es lo mejor, estamos destruyendo a dos No pierdas de yo volveré y nunca regreses hasta mí Y cuando miro el reloj, las horas pasan sin tu amor Las horas pasan sin tu amor ¡Qué triste! El día que tú cambiaste Como cansado de mi amor apache Tantas peleas y resentimiento De todos modos yo te sigo queriendo Pero el tiempo ha pasado y no sé nada de ti Sé que toda la culpa me la echas a mí Dijiste esto es lo mejor, estamos destruyendo a dos No pierdas de yo volveré y nunca regreses hasta mí Y cuando miro el reloj, las horas pasan sin tu amor ¡Qué triste! Y cuando te vas a dormir, cuando no tienes el control de tus deseos, de tu voz Quieres que yo esté junto a ti para que puedas despertar y tenga un beso de broma Y si un día nos encontramos en un elevador Aunque subas, vas bajando en mi rating de amor Me gustas con la mirada No siento nada, nada Ya pasaste de moda en mi corazón Dijiste esto es lo mejor, estamos destruyendo a dos No pierdas de yo volveré y nunca regreses hasta mí Y cuando miro el reloj, las horas pasan sin tu amor Las horas pasan sin tu amor ¡Qué triste! Que pinches ganas de joder Llamar borracho otra vez Y ahora quieres regresar ¡Qué lástima, ya te olvidé!